Papá, ¿qué hace Grande Amara? Oye, esto hace Grande Amara. En el corazón del Valle Sagrado celebramos con orgullo 167 años de nuestra creación política. Desde nuestra infancia hemos crecido con manos mágicas que labran la tierra y cosechan el fruto del hoy y del mañana, creando una cultura rica en historia y tradición. Con imponentes joyas naturales como Moray, Checoj, Laguna de Guaipo, Cavernas de Pichingoto y Pulpituyo, así como tus valiosas minas de sal. Mara, se viste de gala para vivir con alegría y majestuosidad este aniversario. Acompáñanos a nuestra celebración de aniversario este 1 de enero con Marisol Cabero. Ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor. Y artistas locales. En el día central, 2 de enero, Grupo Alegría. No soy pasador, solterito soy. Y artistas invitados. Maras está de fiesta y te espera con los brazos abiertos. Municipalidad de Maras, sembrando el cambio. Maras al mundo, por nuestro canal, en vivo.